¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Grito infinito! ¡Esa es mi canción favorita de Kani Ultimatum! ¡Pues yo también puedo gritar! ¡Se acabó! ¡Es un final! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Berto más fuerte! ¡Vamos a esa parte! ¡Eso sí que es pesado! ¡No queda nada por hacer! ¡Ya es hora de correr! Espero que le dé acidez. ¡Guau! ¡No tenía idea de que podía cantar tan afinado! ¡Todo de gritos! ¡Kani Ultimatum es la onda! ¡Lo hicimos! ¡Somos el equipo grito! Porque cuando uno grita, todos gritamos. ¡Así es! ¡Aunque yo di todos los gritos! Sus gritos no me detendrán Y ahora una sopa será... ¡Oh no! ¡Regresó! ¡Oh! ¿Qué tipo de sopa? ¿De langosta? ¿Megillones? ¿Casponcho? ¡No! ¡Caldo de pollo contigo! Capitán Calzoncillos, hora del gran final ¡No podremos salvarnos gritando! Tranquilo, tengo una hipnoidea ¿Seguro que una centrifuga va a separar a Fabi del plutonio y la volverá a la normalidad? ¡Me funciona cuando como plutonio! Tienes que dejar de comer plutonio ¡Oh! ¡Eso quisiera, Doc! ¡Pero no puedo! ¡Yo tampoco! ¡Ok! ¡Lleva dando vueltas un rato! ¡Veamos si está curada! ¡Oye, Fabi! ¿Cómo te sientes? ¡Tengo náuseas! Pues, ¿puede ser el plutonio o tantas vueltas? Además, como que sigue brillando ¡Más vale prevenir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡La langosta me mordió! ¡He sido langosteado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué estoy mojado? ¿Y mis pantalones? ¿Y esta langosta por qué me pica? Oye, Fabi, ¿ya te sientes mejor? ¡Ah! ¡Mejor! Pues, Fabi se recongeló, o sea que tenemos la nave escuela para nosotros otra vez ¿Y el director? Tenemos un trato, él se queda de su lado de la nave, nosotros de el nuestro Y no puede romper un trato, es ley espacial Si tienes papas, las compartes, es ley espacial ¿Te comerás esas papas, jefe? ¡Hola, Jorge y Berto! ¿Ibas a sacar a los tiburones a dar una vuelta en la dona del este? ¿Les importa camión, mermelada, jamón, tenedor? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Tiene locura espacial! Definitivamente locura espacial Ay, no lo sé, como que cámara pepinillos dedo sucio Hasta aquí, voy a apagarla Entonces, Jorge y Berto y Carrasquilla regresaron a sus camas congeladas Para tomar una larga siesta congelada Mientras la nave escuela recorría el espacio para rescatar a Gustavo Hablando de Gustavo Ya dejé el plato limpio, ahora estas son mis demandas Oh, momento, hora de cenar Debes unir Club Platos, ley espacial, nosotros no hacer reglas ¡Ay! Ley espacial ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!